Un día cualquiera Un día cual nube viajera Que iba de paso Sin prestar atención No supe cómo Me fui enamorando De pronto todo Tenía otro color Solo quería Tenerte aquí a mi lado Aquí a mi lado Para siempre mi amor Pero el destino escrito está Y por eso Fue que llegaste rebosante de amor No te hice caso Solo en este momento Después la rienda Las tomó fue el corazón Un día cualquiera que llegaste a mi vida No estaba yo interesada en el amor Iba sin rumbo Iba sin rumbo Fue al nube viajera Que iba de paso Sin prestar atención No supe cómo Me fui enamorando De pronto todo Tenía otro color Solo quería Tenerte aquí a mi lado Aquí a mi lado Para siempre mi amor Pero el destino Pero el destino escrito está Y por eso No te hice caso Solo en este momento Después la rienda Ya las tomó fue el corazón No te hice caso No te hice caso No te hice caso Te hice caso No te hice caso No te hice así No te hice caso Como tu juve La rienda